Buenas, soy Indira Romero, tengo 21 años y he estudiado la carrera de diseño teatral y quiero ser una chica HTV porque quiero demostrarle a todo el mundo latino lo mejor que tiene HTV además de ver a sus artistas en el mejor lugar. Vota por mí en Chica HTV.